Procuraduría prende las alarmas sobre marchas del 27 de septiembre. El ente de control advierte sobre el presunto uso de la protesta para fines políticos, a pocas semanas de las elecciones regionales. Este miércoles 27 de septiembre está convocada una movilización en el país, promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petrou, la cual ha sido catalogada como la Marcha por la Vida. Esta movilización, que busca respaldar las reformas, entre otras peticiones, ha sido cuestionada, pues existen denuncias de que se está ofreciendo comida gratis, transporte e internet a personas de varias veredas cercanas a Bogotá, para que asistan a la marcha. Al respecto, Procuradora General, Margarita Cabello, lanzó este lunes una alerta tras denuncias que han llegado sobre supuestos ofrecimientos en especie a quienes asistan a esas convocatorias. Organizaciones políticas, candidatos, ciudadanos, han manifestado su preocupación frente a la posibilidad de instrumentalización de las marchas convocadas, por parte de algunas candidaturas. Señor Ministro, es su responsabilidad garantizar la seguridad en esas marchas, así como garantizar que ellas no se conviertan en plataformas de impulso a candidatura alguna. Si eso ocurre, si se permite ese desequilibrio, los entes de control debemos actuar, señaló Cabello en una reunión en Cali donde estaba presente el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Cabello agregó, sobre este aspecto, de participación en política, quiero traer a colación lo que ha dicho no la PGN, sino el Poder Judicial, a través de decisiones del Consejo de Estado, al considerar que ha de tenerse en cuenta que, la intervención en política no sólo puede ser entendida como el pedido expreso de votar por un candidato, sino que debe preverse cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda, así como con las garantías e imparcialidad necesarias en todo proceso electoral. La alerta se lanzó en medio de la sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo. Hola, a2018, de la orden. Agradecemos tu construction. ¡Gracias! Gracias.